¡Suscríbete al canal! No sabían leer y escribir, pero teníamos un medio muy bueno para hacernos escuchar. Y eso era algo que todo mundo oía y algo que todos los mexicanos sentíamos. Eso era nada más ni nada menos que los corridos de la revolución y la música. ¿Qué anda María? ¿Qué anda haciendo por aquí? ¿Qué anda haciendo mis rascatripas? Como siempre, a veces no sé. Yo digo que le hace temas a la guitarra, que a las balas, ¿eh? No, pues ya vea, hay que recorrer todo el país diciendo las noticias. Como usted dice, hay personas que no saben leer ni escribir. ¿Cómo le vamos a decir? Pues con las canciones, que son la historia de lo que pasa en nuestro pueblo. Por eso empiezan los famosos corridos de la revolución, para decir... Y muchos generales tienen corridos, ¿verdad? Corrido, Pancho, y hay una canción que le gustaba mucho a mi general. A ver, ¿como cuál? ¿Alguno de ustedes saben qué canción era? A ver, échate la trípa. Estaban las tres pelonas sentadas en una silla, y una a la otra se decía, arriba a Francisco Villar. Estaban las tres pelonas sentadas, y una a la otra se decía, viva la revolución. ¡Exacto! ¡Esa era su canción preferida! Era la favorita de mi general. Sí, ¿cómo le gustaba? Fíjense, el que escribió esa canción estuvo a punto de morir. ¿Quiere que le cuente cómo se salvó? A ver, platíquenos aquí también, a la gente que nos acompaña. A ver, ¿quieren oír por qué y cómo se salvó? Ya lo tenían en el pared. Estaban a punto de gritar fuego. Cuando van y le corren con el chisme a general, al que iban ahí, a darle cuello, era el que había escrito su canción favorita. ¿Ya ve qué? Pues con eso de que unos contra otros, a veces hermanos contra primos, peleando por... Sí, unos cambiaban de bando, y a veces pertenecían a los carrancistas, luego a los zapatistas, luego a los billistas. Exacto, y no les quedaba de otra más que irse a las armas. Entonces, ¿quién era cuando se enteró que él había escrito la canción que a él le gustaba? ¿Qué hizo? Se ganó la vida. Ok, o sea que entonces ya lo dejó vivir, y de alguna forma, me imagino que estuvo requeteagradecido, ¿no? Ah, pues claro, ya ya lo pasaba cante y cante. Que perteneciera a todos los mexicanos, y no a los escutados. Pero a ver, platíquenme usted, mis rascatripas, cómo llegó a la revolución, cómo se nos unió. Bueno, pues ahorita aquí les platico también a sus mercedes, para ver si se unen al movimiento con nosotros. También una de las cosas que yo le admiré tanto al general, es que él no sabía ni leer ni escribir. Él aprendió de grande, fíjese. Exacto, de hecho, aprendió en la prisión, aquí muy cerca de aquí, en Clatelolco. Estuvo hecho prisionero, y en lugar de perder el tiempo, se puso a estudiar. Se puso a estudiar. Así como muchos que andan a perder el tiempo, mejor estudiar. Fíjense, yo era plebe, tenía apenas ocho añitos, éramos igual. Ocho hermanos, no teníamos tele, por eso mis papás se la pasaban ahí, Navas. Pero bueno, mi papá, bien buena onda, bien buena gente, se le ocurrió irse para el otro lado. Y no crean que a los yulantes estéis, sino que se nos peló para el otro mundo. Imagínense, tantos en la casa, ¿quién iba a entrar al quite? Pues ni modo, yo y mi carnalito, ocho y siete años, tuvimos que entrarle a trabajar a la fábrica. Trabajando de las seis de la mañana, a las ocho de la noche. ¿Y cuánto creen que nos pagaban? Cinco dólares. Cinco dólares, estaría bailando de gusto, compadre. Cincuenta centavos lo que nos pagaban. Y a veces pienso, que por un taco que nos daban, decían que les quitábamos el sueldo. Fíjense, así estaba dejando la situación. Por eso les decía que ahí la explotadera estaba re buena, si ni te pagaban ni nada, pero ¿cómo te hacían trabajar los hijos del maíz? Desgraciados. Y así fue pasando el tiempo y seguían por la tinta. También, trabajando y trabajando, y yo pensaba que era la situación, hasta que me enteré. Que ahí en el norte andaba un señor llamado Dorotor Ando, que ustedes conocerán mejor como mi general, Pancho Vía. Y él andaba luchando porque cambiara eso. Una de esas diferencias en clases sociales, que todos fuéramos parejos, que no hubiera nunca más hambre, ni desigualdad, ni justicia. Me enteré de ese movimiento, y pues dije, a que me muera aquí en la fábrica, pobre, pues sin nada, mejor vamos a ver si cambiamos al país. Y yo pienso que con esta lucha, un día va a cambiar. ¿Ustedes qué opinan? Ese año no me gusta. Y así fue como yo, un día en la lucha, ya después, conseguí la guitarra con mi compadre. Y pues allá con cantando las noticias y todo. Lo que veo que allá con usted cantando de un lado para otro, lo importante es eso. Tener la fe de que esto tiene que mejorar. Oiga, ¿qué es como esto? ¿Cuál es el torneo? ¿Cuál te gusta? Pues a mí me gusta el de La Delita. Fue una canción. La mujer fue muy importante en la revolución. A ver, cante, cante. Pero, espera, que vengan mis compadres, porque nomás no hay apuntados. Vengan a separar, compadre. A ver, cántenle La Delita porque bailen, a ver si se emociona. La Delita quisiera ser mi novia, y si a Delita fuera de no ver. No compraría un vestido de celda, la vida va a ir a bailar al cuartel. Pero, a ver, aquí, mi querida Delita, ya que anda aquí, platíquenos su experiencia en la revolución. Pero antes que nada, díganos, ¿qué tan difícil ha sido la revolución, pobre? ¡Ay, no, hombre, que si le cuento! ¿Qué? ¿Usted no ha estado en la revolución? Estos malagradecidos, que nada más quieren que les haga de comer. ¡Ay! ¿Todavía de que me pongo a matar pelones por ellos? ¡Ay! Las mujeres somos más valientes que los hombres. ¡Ay, eso que ni qué! Eso sí, dicen que los hombres hicieron la revolución. Que ellos mataban el crimen y mataban y demás. Pero ya los quiero ahí, en plena batalla, paliando, chamacos, a ver si eran tan buenos. Luego, además, les duele algo y ya, ¡ay, ay, ay! Claro, nosotros no podíamos que jurarlos. Pero no solo eso, buscábamos entre los muertos, para juntar promesiones, porque no había nada. No teníamos nada, ni siquiera con qué hacer de comer, nada. Teníamos que cargar... Oiga, y usted platíqueme, ¿cómo llegó a la revolución? ¿Cuál fue su caso? ¡Ay, pues sí le contaba! Supongo que la mayoría de mujeres que estamos en la revolución hemos pasado por esto. Yo vivía en la hacienda del señor Hernández. Un día, contrató capatazos. Y los muy desgraciados intentaron entrar a mi cuarto. Tocaban la puerta y yo, solo tenía 13 años, ¿qué iba a hacer? Me tome la puerta y le gritaba, ¡mamá! ¡Ayúdame, mamá! Mi hermanito, chiquito, de solo 5 años. Le dijo, ¡me dijo, déjame, hermanita! Entre los dos capatazos, lo golpearon. Lo dejaron tirado. Solo veía su cuerpecito, ahí. Atrás de la puerta. Eso no podía ser. Cuando llegó mi madre y mi padre, intentaron pegarle a los dos capatazos. Pero de todo el ruido, el señor Hernández se despertó. Y me dijo, ¿qué ando ocasionando, chamaca? Yo no sabía qué hacer. Él le ordenó a los capatazos. Al latón. Para padre. Para frute. ¡Oh! ¡Qué bonito es matar pelones! Hay un pelón ajito que me lo quiere. ¿No, verdad? Hay un pelón ajito que me lo quiere. Pelón, pelón, pelón. No, 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 no. ¡Pelón que me quiero! ¡Basta! ¿Qué pasó, por padre? Ella viene de matar pelones. ¡Ay, qué bonito matar pelones! ¡Ay, padre, muy bonito! ¡Tata, tata, tata, tata! ¿Vale mi estrelleta? No había me estrelletes, yo era 30-30. ¡Qué bonito! ¡Ay, pero siempre tan sádico usted! Pero fíjese que yo no era así. ¿Entonces? Con los desgraciados pelones me volvieron bien macho. Desde que lo conozco Siempre ha sido muy matador de pelones Claro ¿Quieren que les platique Porque es un macho ¿Mata pelones? No lo soy Pero no se van a burlar De lo que les voy a contar Conte Si no me lo pierdo Una buena mañana Estaba yo con mis animalitos Tenía unos patitos que hacían Tenía platitas Tenía hueyes Hasta el fondo Baca ¿De dos o de cuatro patas? De cuatro patas De cuatro patas y todo Yo me veía De dos huellas Y además Tenía Coyitos Pio, pio, pio Pero se había normal Como cualquier Llegó la tarde Y dije no Ya Otro día más Petitos de adiós Me fui a dormir Me tomé ni lechita Así con unas galletitas A las diez horas Dormiendo ¿No? Ya Ya En mi Petate Dice mi Beboso Y a dormir Se ha dicho Cuando a las No sé cuántas horas Pasaron Porque no tenía Reloj Pero yo creo que había Pasado Un tiempo Cuando de repente ¡Ay! 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 Yo le saqué Y dije Pues va primero Mi vida ¿No? Y iba yo Comiendo Y volteaba Y hasta el fondo Esta me estaba Hasta el fondo Veía como Todo Se estaba acabando Lo que había hecho Mi taca Mi abuelo Mi padre Y ahora yo era El responsable De esta tierra Quisiera ser mi novia Y si Adelita Fuera mi mujer Le compraría Un vestido De seda La llevaría A bailar El cuartel Y si Adelita Si fuera Con otro La seguiría Por tierra Y por mar Si es por mar En un buque De guerra Y si es por tierra En un tren Y gritar